aquí estamos vamos a probar este juego vamos a probar este jueguito a ver qué tal a ver que se cuenta lo arrancaba antes para probar y yo creo que va bastante bien ya estamos con tu y tú has jugado entero y mola no está muy bien bueno yo he hecho caso al loco de orense es un saludo loco de orense pues nada si veis que hablo un poco raro es porque es que me estoy monitorizando y todavía no me he acostumbrado a uno de los sabios exacto y este bicho gordo malo y asqueroso parece que se ve bien no decidme si se ve bien y se escucha bien por fin yo lo oigo lo oigo bien pero no sé si se acabó la partida y se acabó de empezar hola y gracias gani chata bien bien vamos vale pues este debe ser el mundo no conozco yo el mundo de mario vale no lo conozco muchas gracias chico muchas gracias no lo conozco entonces pues bueno me pilla todo un poco nuevo como me pillaba el celda por cierto voy a volver al celda que tengo ganas de determinarlo los dlc es vale entiendo que este es el malo malote pich y yo nos largamos pich melocotón no esta señorita se llama melocotón se han llevado se lleva melocotón porque como vibra el mando macho me va a flotar la mano un barco pirata voladores como es tremendo uy el gorrito de mario y lo ha cogido un gorro fantasma claro no conozco nada del lore no conozco nada del lore y estoy un poquito perdido no pasa nada eh vale mario estás pan zurrado está ahí con mira alrededor y sale abajo a la derecha y el joystick para ti años o en 3d soy mario eh vale ves saltar o sea que aquí la vez la no ponme la gorra corre saltar menú y mapa oh correr uy como corre este uy que bien a ver a ver uep ñep ñep vale debería funcionar no uy como mola no como corre este uy hijoputa que se me ha ido correr habrá que hablar con las ranas estas no de verdad esta rana hostia que ha pasado la estoy matando yo me está atacando ella ah me da una moneda nada todavía no puedo hablar ehmmmm oye que se ha ido se ha ido se ve un poco raro no pero que se va la que se va la mierda esta hola quien eres tu dice eh yo que se que como hablo con este tío macho si lo vale no serás uno de ellos dice te sigo ah aquel vale 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 ojo ojo ahí cuidado 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 ay que lleva mi gorra eh ojo que lleva mi gorra perdona por haberme ido volando la verdad es que me asusto me asusto fácilmente vale la ves la he visto todo lo que pasó en la aeronave y te encuentras bien menuda caída has aterrizado en el reino sombrero ese monstruo acaba de atacarnos el reino sombrero ojo eh ojo que es el reino sombrero se ha llevado se ha llevado tu hermana pequeña pero el sombrero tiene una hermana pequeña mira 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 la sombrerita y esta la reina ¿quién es esta? y esto ahora va un poco a a trompicones ¿no? la música hay una nave antigua que igual puedo usar en el reino vecino hay una nave antigua que igual puedo usar pero en el reino vecino ya se ha arreglado ¿no? y ahí siguen los abusiones que iban vale algo le pasa si es que al final un emulador macho anuncios joder que asco de anuncios tío eh Luisito que asco de anuncios vale pero Mario no habla no sabe hablar no no va bien el audio vale digo que el audio hace cosas raras debe ser cosa del emulador macho solo hace ruido raro ¿no? el Mario ojo que ya puedo luchar lanzando el sombrero si se corta ¿no? vale tengo que hacer pruebas pero el menú y el mapa es que es que lo raro es que no me deja tampoco el menú ¿sabes? lanzar el sombrero también puedo agitar el mando pro vale vale he encendido la luz he encendido la luz oh vale y las monedas ¿para qué valen? vale pero ¿por qué no cojo todas? es tonto Mario 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 cabezón las pillamos todas 11 monedas vale vale puedo subir aquí correcto esto está ardiendo para comprar en las tiendas vale vale perfecto vale aquí han han atacado han atacado al pobre pueblo sombrero mi novio se encuentra en la torre espero que no le haya pasado nada vale pero aquí hay una cosa que como no que me caigo como no funcione lo de el menú pues estamos jodidos o sea el menú y el mapa es raro ¿no? y hay monedas moradas lo que tengo que saber es si lo del mapa es que no me funciona o que todavía no no lo tengo ¿sabes? todavía no está activado vamos tiene que funcionar porque claro pero es que es lo que no sé si todavía no se ha activado es lo que no sé tío el caso es que si lo ves como un poco en blanco pero no está muy marcado ¿no? da la sensación no lo sé no lo sé bueno lo probaremos si no pues nada han destruido nuestra flota claro y es que aquí estoy perdidísimo aquí ni mapa ni leches vale claro ya 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 hace un par de años no te preocupes si no funciona al final lo que haré es subirlo conectaré la capturadora busca la nave que te dijeron y a lo mejor se activa vale probamos espera que me cargo el árbol digo la casa esta no se puede entrar en las casas ¿no? porque están destrozadas una monedita porque el resto se ve más o menos bien ¿no Luisito? y ahora el sonido parece también que va bien coño ah que ahí se queda si lo dejo pulsado se ve todo bien vale perfecto lo dejo pulsado y se vuelve loco el sombrero es el sombrerero loco madre mía 70 colega tremendo vale lo dejo pulsado y se ve atómico salta vale voy a la nave esa que no se donde esta ahí arriba ¿no? si si se queda ahí exacto y esto lo puedo coger ay perdón perdón hola señor creo que los amigos del monstruo siguen ahí arriba quiero hacer algo pero solo puedo quedarme flotando por aquí vale voy yo por ellos no os preocupéis viste la torre vais a la torre seguir adelante que os queda poco para llegar vale vaya mierda de sonido de alertas que tengo macho de verdad se me han borrado las buenas mato mano mato mano mato mano muy buena mato mano hermoso que tal chavalote bienvenido gracias por unirte en la familia lo siento por esta mierda de 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 alerta que se me han cambiado las buenas pero mira te mando un aplauso para ti mato mano para ti mato mano vale no seáis muy duros conmigo que es la primera vez con un mario perdona macho ya te digo es que se me han cambiado las alertas y suena una alerta guachipera asquerosa a ver que pone aquí consejo de viaje lanzar y mantener seguro que te gustaría poder romper muchas veces oh pues solo tienes que mantener pulsado para lanzar perfecto mato mano como has llegado a este humilde directito supongo que buscando mario odyssey ¿no? supongo pues hermoso es mi primera vez o sea que no seas muy duro porque no tengo ni idea luego no se tú sabes si el mapa y el menú debería salir ya o todavía no porque no me funciona el más y el menos no sé por qué o todavía no se ha activado o todavía no se ha activado más adelante vale perfecto se duro con scooby cabezón mira como voy a ser cabezón si la taza es más grande que mi cabeza bueno ahí estamos en qué juegazo diréis oh scooby qué juegos traes eres un verdadero crack cierto y los pajaritos estos y lanza el sombrero ya puedo rayarme si si digo es que no me funciona claro me estoy volviendo un poco loco ojo 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 así se hace muy bien mario puedo encender el quiero encenderlo a ver ahí está porque porque me gusta encenderlo vale perfecto perfecto seguimos no hay daño de caída ¿no? ¿dónde está mi vida? ahí arriba y el 3 que tengo tengo 3 vidas nada más tengo 3 vidas vale que champiñones más monos dice los champis son buenos no no son malos ¿no? uh tienen cara mala si 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 tú vení aquí hijos de satanás ah tengo alcance vale vamos champis correcto bueno entiendo matomano que tú has jugado 588 mil veces a este jueguito ya sé que scooby se raya con todo pero una cosa menos no me rayo con nada pero que dices a mi me da igual todo tocan los champis son malos vale pero voy a coger y ah esto no sé mola se ponen ahí en flor los cerezos estos esto es magia me puedo caer pero que caída donde estoy estoy en mundo sombrero tremendo he dejado flores sin abrir y da más vida ¿no? más corazones pero como estoy lleno igual no no hace nada gani claro pero escucha no tiene más velocidad este tío ¿no? r no me dice que si el sombrero vale claro no yo creo que estoy lleno de vida ya estoy lleno de amor oh tío también el aire a ver a ver otro corazón y dinero no tengo no tengo el máximo sí pero me da dinero por lo menos me da dinerito me da dinerito vale perfecto voy a la torre mola ¿eh? what what oh doble salto tiene doble salto que me caigo que que me he matado que y vuelvo al principio que vuelvo al principio pero escucha y ni caladrando muy bien que y vuelvo al principio tío voy a hablar con estos hay pingüinos ah con todo hecho vale 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 esto es como si fuera un roguelike de estos pero tremendo de mario y me da entonces más monedas las monedas para recostar vale vale o sea que sí que sí que puedo morir puedo morir vale bueno saberlo o sea que me puedo caer pensaba que no a ese poste sí sí ahora voy a los postes estoy cogiendo todas las monedas primero Gani he perdido algunas tremendo este tío lo de los postes es para encenderlo yo creo es para darle luz nada más lo de los postes es para dar lucecita y que se vea encima del sombrero vale voy te ha dicho tu sombrero que saltaras y le lanzaras a un poste ah pues no no le he hecho ni caso mira hay piedad monedas todo vale todo eso da moneditas sube uff ¿por qué no puedo subir? no me deja vale ¿por qué no puedo subir? ahí estamos vale ¿qué me queda por aquí? déjala pulsado en un poste las luces de los sombreros las puedes encender también ¿qué luces de los sombreros? ahí arriba no eso no se puede encender creo no sé vale voy a ver este de aquí ay perdón 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 villa chistera villa chistera el orgullo de reino sombrero le he metido un golpe al pobre villa chistero ¿has oído hablar de la guía? ah muéstrame claro y aquí iré yo desbloqueando también desbloqueando el mapa y todo eso puedes consultarlo en cualquier momento tal solo pulsa más y luego selecciona vale perfecto pues pues de momento no me deja de momento no me deja que me caigo en cualquier momento trolero total vaya mentirosos que sí que ahora voy a la torre a ver tú champiñón creo que los amigos de monstruos siguen ahí arriba vale voy a por ellos pero estos se vuelven a o sea ese mira 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 corazón dinerito vale perfecto vale vamos oye dinero no será el tío que más dinero tenga de este juego pero bueno y por qué no ha sonado el pero bueno ovación para nico y llega ahora llega el aviso de un de nico v bx las flores tienen que ser abrirlas antes de que se cierren todas nico mozo vamos pero bueno que tío que crack nico bienvenido amigo nico que tal que tal estás hermoso madre mía que cosas vale por aquí seguimos espero morir otra vez vale los champis los champis que tienen cara malos si si eres nico claro claro me lo imaginaba nuestro nico el gran nico otro corazón moneditas que tal nico hermoso bienvenido que tal los reyes magos de oriente a ver pero voy a subir un momento aquí míralo míralo monedas de plata eh mira ahí está el malo y el melocotón la señorita melocotón vale entramos aquí tremendo eh oye se ve ahí raro se ve la cámara un poco rara no está como aquí porque está saliendo porque me está dando el sol está entrando el sol por la ventana y entonces se vuelve loco la cámara a ver ahí tengo que saltar pero es porque está entrando está entrando el sol y me está desbloqueando un poco eso bueno no pasa nada qué guapo ¿no? perfecto vale ahí no debería si se vuelve loco eh la cámara se está volviendo loca ¿el agua me mata o algo? ¡Utia! no no ah sin nadar sin nadar sin nadar ¡Gracias!